La terapia de 24 horas Vengan, sin puleritos, sin hermanos, pero tu mamá te dio amor y maldiste vengan. Entonces, pues en repente y por eso la terapia de 24 horas. Yo tenía determinantemente prohibido para mi padrino que entrar a los senos en 24 horas. ¿Por qué? Porque nací en un grupo tradicional hace 15 años padrino. Y ya ves como los tradicionales los polivos de repente bien mamones. Bueno, yo llegué a los mamones, ¿no? No, es que ahí la terapia directa y los amarran y los empujeran y como si fueran angelitos, güey, ¿no? Y el pinche amor no les funcionó. Y yo dije, bueno, yo no adentro a los juegos de 24 horas, pero siempre hay alguien también en el grupo, ahí mismo en el tradicional, que nació en un 24, y te empiezas a abrir rápidamente, güey. Y te empiezas a meter con tus propios rumos y dices, si el jefe padrino hizo la unidad con las putas, con los culeros, con los pasados de verga, sus apóstoles le decían, ¡No! ¿Cómo vas a entrar ahí, jefe? ¿Qué no ves la fama que tienen esos pinches cobradores, impuestos, las putas, puro pinche radeo, puro pinche delincuente, damos con ustedes, güey, eso? La pinche es la puta. Sí, 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 bueno, como si yo los hubiera avisado, no te pones a la verga, ¿no, padrino? Entonces, el mismo jefe, ¿con quién hizo la unidad, güey? Ahora los pinches, obvia, nos espantamos que si es liberal, que si es este 24, bueno, perdón, pero ya hasta los 24 se espantan. Ajá, chile, y hace 15 años eran los mamás, eran las mamás de la terapia, hace 15 años, los 24 horas eran las de la terapia, güey, para que la aguantaras la terapia, un pinche viejo, este colmillo de un anexo, estaba pelada, güey, a mí me gustaba que me hablaran con amor todavía, porque, pues, vete, sigo joven, llegué tiernito, llegué chavito a la unidad, a los alcohólicos, fue, y sí, me trataron chido mis padrino, me trataron con amor, me cacharon bien, de acá, güey, o sea, como todos esos pinches viejos padrino, como esos veteranos, fíjate, el grupo en el que nació, se llama Once de abril, es el Montesal, es un grupo, es un grupo que el día de hoy rebasa los 35 años de su fundación, entonces, cuando yo llego, el grupo ya tenía 20 años, este, confundado padrino, imagínate, si el grupo tenía 20 años, qué edad dentro de Alcohólicos Anónimos, tenían los padrinos, que confundaron esa chavadera, o sea, a mí me tuve la suerte, la oportunidad, y la bendición padrino de llegar a los 22 años, a un grupo de Alcohólicos Anónimos, y que me cachara, puro pinche viejito de 25, 30 años en la doble A, wey, 30 y tanto, tuvieron la humildad, tuvieron la pinche capacidad, wey, de bajarme a mi nivel, wey, de bajarse a mi nivel, porque déjame decirte, que en ese tiempo no había tanto pinche joven, wey, sí, amiga, pero no había tanto, y los pocos que estábamos todos idiotas, wey, todavía, ahora hay más jóvenes, más idiotas, wey, drogas, 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 negras, pinche vaca, babosa, oye, padre, no sé si han visto los pinches, drogas, la del son, y acá, ¿No crees que te ocurren? ¿Quién tiene esas mamadas? No, uno pinche de paches, de adulterado. ¿Por qué nadie apadrino? ¿Y tuvieron esa pinche capacidad? Es un miradito. ¿No entendés? O sea, no son las mamadas que se ven el día de hoy y quieres que recién llegado se ponga a la par del veterano. No. Era al revés. El veterano se bajaba a la par del joven para que te quedaras. hacían cosas que quizás sabían que a mí me gustaría hacer menos drogarse y autorizarse para ello. Me llevaban a nadar, me llevaban a jugar más que gol. O sea, hay cuidado a sus gorditos, los pinches viejitos, güey. ¿Y sabes qué, carna? ¿Sabes qué ha sido? Lo chingó, lo que el día de hoy tampoco compartir, que solamente a los años en la doble A por van a regalar, güey. El estar en un grupo, el estar completamente agradecido por el grupo y su padrino, el día de hoy, güey, a varios de esos viejitos padrino, ya los enterreo. No los maté, güey, que luego, luego están pensando mamá, sí, yo también cuando salto voy a regresar y enterrar al padrino. No, güey, no, me tocó nos cargar sus ataúdes, consular a sus familias, ir a sus velorios, escuchar las pláticas de la gente, de cuántos autónicos ayudaron, güey, estar ahí lleno a sus familiares durando, de su nieto, pero unos llantos, padre, no créeme, unos llantos de un testimonio verga, o sea, no llantos de culpa, ni comentarios de culero, de puta madre, o sea, yo me aventé unos pelones chingones, güey, donde la gente, donde la familia se ve, güey, que hizo media el programa de alcohólicos anónimos, cabrón. Y que creo que va con el tema, ¿no?, que es el dolor del sufrimiento, así, ¿verdad?, un tema chingón, güey. Los mil salvólicos, güey, nos sentimos dueños, exclusivos del dolor y del sufrimiento, hasta cuando estamos bien, no nos encontramos porque decimos, como que estoy demasiado bien, no sé por qué el día de hoy no estoy sufriendo, hijo de su puta madre, deja, pongo más, nadie va a ponerme más, cabrón. Y fíjate que, como dice el cofundador, ¿no?, el W, dice, yo antes, yo antes, este, sentía culero por toda la gente, por toda la gente que sufría, güey, el día de hoy no, güey, el día de hoy yo siento culero por la gente que sufre en ignorancia, güey, pero culeros como nosotros, que ya nos han pasado el mensaje una, dos, tres veces, güey, nosotros ya estamos sufriendo por pendejos, güey, nosotros, nosotros ya estamos sufriendo por gusto propio, hijo de su puta madre, el estar sentados en un anexo de achavos, ser los monstruos de los padrinos, ser los monstruos, güey, desde el primer hijo de su puta madre, que se empieza a sentir la verga, porque llevo un pinche mes, dos, tres meses, y bebé se empieza a sentir la verga, güey, pues, ¿qué crees?, ¿qué crees?, que ese puto va adelante de ti, por eso se da lujo de tratarte así, güey, como un pinche monstruo, güey, porque también viven de ignorancia, güey, porque al tiempo el alcohólico va desarrollando la pinche habilidad, güey, de saber que es lo que necesito, güey, y eso no, güey, chino, mi madre, que la mayoría no saben por qué están aquí, güey, y nadie va a decir eso, güey, que no saben, alguno, que están aquí, madre, y no lo saben, güey, piensan que porque los anexó su familia, su esposa, no, no están anexados en el interés, están anexados en el interés, y te voy a empezar a poner mal conmigo, sí, es la diferencia del Sancho, no me duro por ahí, que se anexa los tres meses, a mi compañero diario, chizo a mi madre, me lo cometo hija, que se anexa a ese hijo de su puta madre, pero la chica, güey, yo te cojo diario tres meses, aunque estés menstruando, güey, y tú estás escuchando este pinche güerito, de un poste al descuapo, y ahorita sí está llorando, güey, está llorando, no pienses más, es como no, si le estaba regresando una chingadera de este tamaño, güey, ahhh, ahhh, dos manos, güey, tenía dos cereros, hijo de su puta madre, al chile, ahhh, van a terminar haciendo un orazo, ojalá llegaran un orazo, yo vengo a pasarles mi mensaje, a regalarles un poco de mi experiencia, de lo que he vivido, desde el primer horario, porque no te creas que siempre te quedas en tu mujer poza, güey, aquí ya hay padrinos que tienen, más anexos que tiendes, hijos de su puta madre, ahí ya no es, ahí ya no es, de que la familia tiene que te recuperes, sí, güey, la familia, padrino, ya no quiere que te recuperes, la familia ya es un dolor de huevos, güey, ya no saben qué hacer contigo, hijo de su puta madre, dicen, ¿cuánto del pinche en cielo? ¡Dalos, güey, ¡Dalos! ya no lo con él, hijo de su pinche madre, ya me va de verga si deja de beber o no, si se muere, si se lo se cae a su puta madre de borracho, de los raditos, me va de verga, ya no sé qué hacer con él, por eso la anexo y la anexo y la anexo, no es que te hagan, hijo de la beca, eres un dolor de huevos, güey, pa' qué, pa' tus hijos, los avergüenza, pinche borracho, del poro chuculeo, no, 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 somos egoístas, tenemos un quinto capítulo, escrito exclusivamente para los putos egoístas como yo, a nosotros nos vale verga ver a esta pobre mujer, güey, a esos hijos valiendo verga, dando el culo, si sabes los apodos que le dicen en la escuela a tu hijo, güey, hay mal hijo del borracho, hay mal hijo del culero, no, si tú presidiendo a nuestros chingonerías en tribuna, hijo de tu puta madre, en lugar de que nos hables de cómo cabrían las nalgas y te violaron de niño, eso es lo que duele, güey, eso, ese pinche dolor es del que hay que hará, porque es el que te condenó toda tu puta vida a valer verga con el alcohol, y a responder a sus putas exigencias, güey, ese es el pinche dolor, güey, por eso, no sirvió, la religión, el amor de la religión padrino, no sirvió, el amor de la psiquiatría, no sirvió, ¿sabes por qué? que no comprenden el tipo de dolor de un pinche alcohólico, no comprenden el dolor de un pinche, el tipo de dolor y de sufrimiento, son dos cosas muy distintas, el dolor de un dolor malico alcohólico. Dice Mildo Rebote, echan las sociedades médicas, nuestra verdad, la natural, de los alcohólicos, es comprender otro alcohólico, como lo hizo la religión y la ciencia, nosotros sí comprendemos tu dolor, pero no justificamos tu sufrimiento, un ejemplo, güey, es de lo que es el dolor, el sufrimiento, traes un pinche dolor de nueva, güey, y te dicen, ya quítate esa chica, quítatela, ve al dentista, como eres putón, así como te sientes de maldito y de malvado, y que no estás todo el barco y la blanca, güey, pero es sicario, así, sicario, que tu familia dijo, de tu boca madre, sí, porque afuera te estampas una verga, te dicen, véate en pista, no seas puto, quítatela, es que me va a doer un chingo de inyección, y de extracción, es puta madre, sí, güey, pero cuántas veces te va a doer que te la quiten, una nada más, pero no, o eres putón para el dolor, como lo dice el paso 7, estas son pastillitas, güey, y experimentos, y fomentos, y clavitas, y le lloras a tu vieja, y le lloras a tu chico, ya te dije que vayas al dentista, pendejo, yo soy la gata de la casa, no dentista, idiota, no, entonces, haces el sufridín, ¿acuerdo? porque conviene hacerse el sufridín, para llamar la atención, para que te quieran, para que no se junden de sus borracheras, y ahí caminas para todo el tiempo, y cerrando, pero si hay gente pendeja, que sí se la creen, ¿sí? las mamás de los borrachos, yo soy los santos, mi hijo se va a doer, les duele la muera, y no se la creen, y la mamá de un milagro, por favor, vamos para estar en mi santa criatura, ¿ya ves que aparte de borracho, es pendejo? ¿le tiene salvada piche, que se puede dormir, y se se borracha, la mamá? ya es vieja, esa mujer, que no deja que su hijo, llegue antes a la AA, esa mujer que llega aquí, pinche convencida, de ayudar a su mongón, en el anexo, y es la primer pendeja, que viene a la semana, a sacar a su mongón, porque ya te dijo en la visita, que lo maltratan, que lo raparon, que lo raparon, que hace pezoso, que le hablan feo, que fuman mucho, que dicen groserías, mami, sácame de aquí, ya enseñaban a su pinche chabelote, de 30 años, a seguir valiendo verga, piensan que con su pendejo amor, y que con sus pinches oraciones, pendejas, de Guadalupana, es suficiente, para que un borracho, o un drogadicto, deje de beber, no es suficiente, las lágrimas, de una madre cabrón, no es suficiente, las oraciones, de una madre, no lo son, chico a mi madre, millares, de experiencias, millares, de historiales, de alcohólicos anónimos, de como nuestras madres, iban a la mismísima capilla, de Guadalupia, a rezar, para que se nos quitaran los borrachos, y cada vez, se empeoraba más, la puta enfermedad, wey, y le dice, hayan el vista, y se la lleva, wey, prolongando ese pinche, con ese viento, una cosa es el dolor, y la otra es el supervivir, en el dolor, se gana la humildad, dice el sueño, más humildad, y el sufrimiento, porque mira, los que ya llevamos, un chido de tiempo, en esto de la doble agua, que nos podrían decir, que no nos hayan dicho, antes los viejos, wey, los veteranos, mira, levantarles un fondo, de sufrimiento, ese, ese de, de atar a las mujerías, y todo, y te cagaste de la risa, cuando tú ya eres viento, un galito, y esas mamadas, que iguales, como vieron, que no era suficiente, se fueron, no te voltearon, a sus familias, a sus hijos, wey, como, como madrieron, todas las fibras morales, de sus hijos, wey, para ver si tú comprendías, si te lo podías ahorrar, joven, pero lo ves pendejo, lo ves chinguelo, lo ves canoso, y dices, ¿qué puede ser? ¿Qué ha subestimado, a los alcohólicos, alcohólicos, ¿eh? Les obedeciste, wey, les obedeciste, a mi padre, ¿qué puede ser? ¿Por qué sube, el duey, profesor, usted no ves que es una mamada, hijo, esa mujer es la murilla, de la madre, wey, pero yo la voy a cambiar, pero no, madre, hijo, wey, se va a hacer cagada, hijo, amar a las frilitas, las bonitas, wey, si esa vieja que tiene un chivo, la desobedeciste, a mi santa madre, wey, con sus consejos, hijo, regresate temprano, por favor, hijo, no consumas, no fumes, no temas, wey, yo vi a ti, yo pulado, de tal, como le empezó a entrar en el alcohol, y se murió de borracho, tu padre también te dijo, hijo, vete, yo mi pinche experiencia, como la viví, toda mi vida fui un borracho, ve como, tu mamá, como los judió a ustedes, ahora, que lo tuve, los maestros me decían, los maestros me decían, van y por, van y por, no saltes a tus clases, hijo, ven a tus clases, entra a la escuela, alejate de negro, wey, ese puño se ha borracho, ya se ha echado, verde, ya valló, verga, pero tú estás joven, wey, alejate de él, eso me decían mis maestras, mi abuelita, todo el puto mundo, le dio consejos, sobre de la droga y de la droga, ellos tenían una despertada, me decían, deja de beber, pero no se decía, como le hiciera, porque ellos, nada más decía, que es lo que tenía, ya se lo que todos sabían, que tenía que dejar de hacer, pero yo, me dice, me dice, obedeciste a todos, antes de que llegara aquí, pero a nosotros, a los alcohólicos, no nos desobedezcas, no desobedezcas a los alcohólicos, wey, no nos desobedezcas, no desobedezcas a tu padrino, no seas pendejo, por una simple y sencilla razón, ese pinche viejo, ya viene de la guerra, ya viene de desmadrar a una familia, de perder trabajo, de chicarse el hígado, ya vivió un chico de cosas bien culeras, por eso te dicen que por ahí no, wey, ya desobedeciste a todos, me valló, ya no desobedezcas a los alcohólicos, pendejos, somos lo último que tiene, y eso de que después de aquí, ya me atrejé del cuantión, por la cárcel, yo tengo servicio en los revisorios, padre, y no voy cada semana, y la cárcel no es suficiente, para dejar de beber y de drogarse, al contrario, adentro, si alguien ha estado a la cárcel, sabe de lo que estoy hablando, adentro la verga está bien tensa, así como que te sientes bien malote, allá ya te sientas en la verga, allá una chingadera de unos 50, con un pinche filete, que ya le perdió el miedo al reclo, que ya trae sentencia de 30, 40 años, le va de vergas, y le dan otros 20, tú nada más vas por 5, dices, el 5 la chispo, ese güey ya no pierde nada, y tú pierdes todo, ¿sabes qué güey? Si se le para la verga ese güey, llega y ¡pras, pras, pras!, a chingar a su madre, ¿y sabes por qué? Por dosis güey, y chavitos padrino, ahí dentro del reclo, tengo ayudados, unas criaturitas de 19, 20, 21 años, con 2, 3 homicidios, hijo de su puta madre, ¿y sabes por qué? Por estar jugando de anaco, por Dios padrino, por Dios, no estoy hablando al peso de la verga, no te estoy mintiendo carnal, tengo un ayudado ahí güey, que se agarró una novia, que sus carnares tiraban, y su novia, pues como le gustó el dinero de sus carnares, y como leen chicos a sus viejas, le dice, vete a trabajar con mis primos, deja tu humilde oficio güey, de echar a la de aotera, y se empieza a meter a la mamada, empieza a tirar roja y todo, ya ves que se pelean con los terrenos, con los terrenos, llegan y matan a los puñados, así que eres este güey, se topa con los güeyes que los matan, el güey ya tenía que traer tubo, ya no era si quería o no quería, ya tenía que traer tubo, dicen que los dios los tuvo que matar, me dijo, me dijo, padre no chingo a mi madre, y en mi puta vida, mataría un ratoncito, pero si yo no mataba a estos dos hijos, de su puta madre, me iban a matar a mi, es feliz dentro del reclusorio güey, sabe que afuera ya le hubieran quebrado, su puta madre, es feliz, él no conocía de doble a, no sabía nada del programa, lo fue a conocer dentro del reclusorio, padre y no, por sentirse en la santísima verga, un dicho clásico de alcohólicos anónimos, es chingón, chingazo mal, mira, hoy te vas a pasar mis palabras, dos o tres de la mañana, te vas a contar algunas cosas, si te gustan, no son suficientes mis palabras, que andan de lo que tu lengua que gire, nada más les vengo a avisar, y a decir que dice el paso 7, oíse, van a terminar bailando, arriba de esa fiesta, chingazo, porque de todas las bandas, bien, pero no huele, la enfermedad es tan desviadada, tan desviadada, nosotros, probablemente de todos nosotros, solo uno, se sabe del alcohol y del alcohol, en Chile el programa es anipolista, y si sigo siendo yo, en Chile me asumí a ustedes, en Chile así es de culera de enfermedad, así de desviadada y culera, y merguera, es la pinche enfermedad del adicto, es una enfermedad de soledad, es una enfermedad de depresión, es una enfermedad de tristeza, y vos no fueras que nada más te alcanzara aquí, el pedo que con esta enfermedad, también paga fianza a tu familia, güey, tus hijos, cabrón, tu trabajo, bueno fuera que el alcohólico y el drogadito, nos rajaron con nuestra puta madre, solo y a nuestro culo, pinche puto al toco, no güey, el pedo que la enfermedad es tan culera, que le rajamos toda su puta madre, a la gente, a la gente que más decimos amar, cabrón, ahorita estás emputado porque te anexaron, estás emputado con tu mamá, con tu papá, con tu esposa, pinche boista, a ver ponte tantito en sus zapatos, güey, si no eres un dolor de huevos, sí, 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 ponte tantito en sus zapatos, te dijo, te voy a anexar, y te valió verga, güey, hay varias corrientes alcohólicos anólicos, los tradicionales, son para los que llevan con buena voluntad, los 45, son para los que andan buscando marido, esposa, novia, ¿no? los anexos, son para los que no traen buena voluntad, para los que jamás les van a tener que entrar a la fe, yo les tengo muchos de las 24 horas, yo conocí, viejos de los Condesa, para los de 24 horas, a mí en verdad Dios me recibió una señora que tenía 35 años, senador Real Cristina, tal vez alguien la conozca, con fundadora de los, de los, de los grupos Condesa, de los arraíso de Condesa, unos pinches grupos, medio manzones y delir, güey, y ella me subió eso, los 24 horas menos, es para la gente que no se puede, pero la gente no mía así, nadie, al final el programa, se disputa lo que se tiene que disputar, esas cosas, que te tienen condenado el alcohol, la roca, son esas cosas que no tienes que vivir en una vida, sabemos de eso, sabemos de tus carencias, sabemos de los apodos, sabemos de lo que escuchaste, de lo que viviste, de lo que sufriiste, sabemos de la edad de 7, de 6, 7, 8 años, güey, y se dice, solo, y si es cierto, un güey de 8 años no tiene que sentir la puta soledad, güey, no es justo, güey, que un niño de 5, 6, 7 años, güey, se le muriera a su papá, es verdad, que quien creías que te iba a proteger, te abandonó y te mandó a la verga, y la banda y la sociedad nos pasamos de verdejo, sabemos de esos pedos, sabemos que no pediste esos pinches papás culeros, sabemos que no querías pasar esas putas hambre, sabemos lo que es sentir hambre, sabemos lo que es tocarle a las tías y decirle, que pedo dice mi mamá que si no tienes un taco que le prestes, sabemos lo que es ir a pedir prestado a la tienda, voy pa' comer, la pobre mujer tronando de los huesos en lo que el pinche borracho del papá, andaba de culero, andaba de verguero, de pinche borracho, sabemos todas esas cosas hijo, sabemos lo que es abrir un puto refrigerador, y que no encuentres nada teniendo hambre, y que qué es, y que qué es, y lo abrías, sabiendo que no había nada, pero la puta hambre, la pinche hambre, te vas a abrir el refrigerador hijo de su puta madre, si tuviste el refrigerador, nosotros tuvimos llores, de esos que tienes que apagar en la noche, voy con hijo de calor, si mejor no meto de mi cabús en lugar de mi cabús, como que ando muy muy broma, perdón, 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 pero me duele ver criaturas, chiquitos, padre, me duele en el arco, ver los chiquitos, chavitos, valiendo verga, wey, quisiera transmitirles, wey, quisiera poderles hacer vibrar, wey, que llegue a través de tus fibras emocionales, más joven, quisiera llegarte y hacerte sentir, wey, que si dejas de beber, que si dejas de robarte, que si te alejas de los culeros, de las culeras, wey, los mejores pinches, putos años de tu vida, apenas están por venir, cabrón, chico, animales sin testimonio, hoy te lo vengo a darte, dentro de la doble A, wey, tení menos carreras, ay, yo venía de valer verga, hijo, padre, no, yo sé que aquí, wey, no es de cosas materiales, ni esas mamadas, wey, no, es mi testimonio, y los alcohólicos de mandoros de estudiar, estudie, hijo de su puta madre, estudie, wey, no ande valiendo verga, usted ya no anda pego, salve su vida, usted está bien chavo, wey, ahora es de 10 a 15 años de sufrimiento, me decían con tantas insensiones, de edad de eso, wey, ahora que de 10 a 15 años, wey, que se las compré, wey, fue la idea que yo le compré a mis padrinos, me decían, maio, que bien viejo, hijo, lo que hubiera dado, por haber llegado a tu edad, no te nos vayas, wey, quédate con nosotros, ponnos a prueba, háganos a las 3 de la mañana, cabrondino, si quieres beber, y ahí vamos a estar, wey, y cumplieron, wey, las veces que me valí verga, fui yo el desobediente, mira, pobre, gracias a Dios, desde que nunca, voy a beber, una sella se cae el padre, pero unas borrachidas secas, wey, si, uuuh, ahhh, ahhh, ve, que el que no debiera hacer, a los de niños, sí, 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 pero mal, wey, mal, ahora si alzas la mano, puto, mal, estás de pincha pático, hoy vas a escuchar, hoy la vas a tener que ingerir en tu corazón, hoy vas a tener que echarte un clavado dentro de ti mismo, ¿cómo te llamas? no sé, hoy vas a tener una charla chingona con tu ser, no sales con tu voz, el día que le siente chido la verga, también se me lloró, ya, dicen, 72 horas, no, esa es pa banda ya calibrada, si no, si no, un día, pero ya se ve, el padrino, padrino, con esta reflexión, si unita le supe, pasa capillando, se disfruta, hace estresar tu figura, cuando se vio la trampa, ya tenés que dejar que el chingón, con su amigo, calibra después, calibra la luna, alcohólicos anónimos, es un gimnasio espiritual, el alcohólicos anónimos, hoy venimos a fortalecernos del espíritu, y venimos a fortalecernos de la mente, cabrón, a eso venimos alcohólicos anónimos, ¿sabes por qué bebíamos y nos drogábamos? ¿por qué éramos de iglesia? ante la pincha obsesión de la droga y de la droga, ¿alguno de ustedes se han hablado a veces de un día? a veces de la mano, nada más nos ayudaron a su familia, los pueblos únicos que hicieron un arreglo, ¿me dieron honor? y yo, ¿sabes qué pensaban? esto no es de huevos, esto es falta de poder, falta de voluntad, hay uno que sí la tiene, ojalá que lo encuentres, él sí te va a dar la facultad, güey, te le sigue al alcohol, solo por hoy, vas y chingas a tu madre, hoy no bebo, hoy no me drogo, ¿cómo ves? porque tengo un padre celestial, güey, que me protege, que me cuida, acérrimo, astuto, desconcertante, chingas bien a tu madre, yo ya me encontré, es Dios, y es como yo lo consigo, es verga, es chingón, es amoroso, es comprensivo, pero a veces se le pasa a la mano, mano, jajaja, es un bichillo y sobriniento, madrino, ¿pero cómo quieres que crea en Dios, si se llamó a aquellas personas? madrino, ¿pero cómo me quieres que crea en Dios, si nunca me llevaron a mis padres a la familia? ¿Ustedes y su flaco es todo un día, güey, súbete hasta aquí, ya, hijo de puta madre, ¿qué te faltó? ¿qué te faltó, cuál es tu justificante para seguirte drogando y bebiendo, güey, el abrazo de una madre, ahí traigo la mía, te la presto, güey, dame un abrazo, dile que pesita chula, qué pata me hiciste cuando era niño, en esos pinches bailantes que me decían, el bicharradorado, un padre que hizo falta de peso a mi padrino, dale un abrazo, venga, oigan los abrazos, los que se aprestaron, suerte, ahí está tu padre, abrázalo, y los enhancementos. ¿Qué pasó? ¿qué pasó? ¿En serio? ¿Te ves? Yo tenía que tener que levantar los pichos como un rato. ¿Qué es lo más fácil, eh? El doctor niño, te va a dar un papel de chaleo. ¿Por qué mamá que necesitaba? Yo pensé que era solo compañía. Y la compañía, ¿verdad? ¿Cómo te vas a perder? Todo lo que yo creía que me iba a pasar. Todo lo que yo creía. El papá es pasando el pensamiento que está de nuevo. Maravillosos el mensaje. que hay un programa de algoritmos que así como el alcohol se alcanzó fianza para sumar a tu familia es un programa de doble A para fianza para toda tu familia si lo llevas hacia ahí tiene que haber un convencimiento de lo que pienso y lo que hago porque ahorita veo la cara de varios ústeres otros que están en tanto normales para que la recuerden y están pensando si es cierto ahorita ya te olfatié ya tení ganas de salir a la calle y echarle ganas ahorita ya te sentí las ganas de ir con tu familia te iros a abrazar y te cargar a tus cachorritos ahorita ya te sentí las ganas de ir a abrazar a tu pequeño a tu pequeña y decirle te amo eres el amor de mi vida perdona ve me tocó papá verga ya no voy a drogarte ni me voy a alcoholizar no te va a tocar el papá que yo tuve voy a ser mejor papá de los que yo tuve vas a tener un papá verga que no debe que no se droga esposa perdóname todos los pinches años que te lastimé y te rajé tu puta madre esposa perdóname voy a cambiarte así pero ya no es uno de esos juramentos que te hice antes ahora estoy protegido y ayudado por el programa de alcohólicos anónimos hoy sé que puedo cumplir esa promesa porque ya no estoy solo porque ya tengo compañeros porque ya tengo padrino porque tengo tribuna tengo literatura tengo un lugar de donde desahogarme de esos pinches dolores y esas penas ahorita ya tu mamá queriendo regresar a una escuela ahorita ya te sentí quieres salir a pasar a pasar a tu hijita quieres salir a hacerle el amor a tu esposa quieres salir a pasar a tus papitos mami prepara una sobrita de esas que te queda bien chingona mamá preparame mi sobrita ese bolito de olla que te queda de puta madre ahorita ya te sentí con ganas de no estar aquí valiendo cumpliendo nada más una sentencia de tres meses ahorita ya te sentí con ganas de que tu vida cambie ahorita ya te sentí con ganas que eres un mejor ser humano ya te olfateé ya vi que traes ganas de vivir porque eso solo lo que tienes en la noche el bolito para mí ya has subido que no te digo para tener sarcelio por los años porque ustedes ya pagaron el precio perdemos ya pagaron el boleto para ese maravilloso programa wey ya no necesitan pondrían más para estar con nosotros ya lo pagaron wey desde que tenías tres, cuatro años wey de esas putas cosas que viviste y que te lastimaron cabrón ese pinche pasaje ya lo pagaste cabrón de dónde te veniste de tu pueblo de dónde te trajeron cómo te tratamos cómo nos pasamos de verga lo sabemos wey ya pagaste el pinche boleto ya nada más siéntate escucha y disfruta wey de alcohólicos anónimos disfruta de ver wey cómo se salvan millares seguidas en estas chingaderas wey cómo vas a empezar a escuchar en millares de testimonios wey que esta chingadera que el día de hoy te hace sentir mal wey el día de hoy en alcohólicos anónimos son cosas que nos dan frutos aquí en alcohólicos anónimos la cagada la volvemos solo hijo de su puta madre lo dice el paso 7 que quería ser de grande ¿me acuerdas? que quería ser de grande yo quería ser grande para ponerle su puta madre a mi papá wey a mi papá a mi papá lastimaba mucho a mi madre la golpeaba wey se le subía a la cara a la nariz mi madre siempre se está a mi papá mi madre se me acuerda por los cachorros padrino a dónde meternos ahora porque el piche viejo borracho ya se le había usado una piche locura la granica wey yo quería ser grande para dejarle su puta madre ese viejo pasado de verga y poder detener a mi madre y poder detener a mis hermanas wey yo quería ser grande wey para poder tener la fuerza wey y amarrarlo y hay que empatillar la piche viejo loco wey decirle ya no se va a volver a pasar de verga conmigo con mi jefa y menos con mis hermanas y yo que crees loco que crees supongo wey y yo drogadito wey bien biche loco bien empatillado le salí ratero le salí pasado de verga le salí culero wey y ya después fíjeme las de puta de cuadrino no ay por decirme yo como me lastiné a poco hay espaldas ahora wey ahora hay que hay espaldas wey toda la puta vida me la arruinaste y ahora si ya no quieres que yo me vea y no drogue y un día se lo abarro a mi jefa que se lo sujeto pues estaba de falta de su rumen y se lo abarro a mi jefa que hace catars papá y rías y rías y rías pinche diego que le bajan de huevos wey ya ves como no era tan gandalleta es que no había alguien wey que lo cuadrara y que le bajara a sus huevitos wey ese era el pedo ese era el pedo los alcohólicos si nos sentimos bien bien pero se te paren ya de veras el alcohólico es gandalla con el débil el alcohólico es gandalla con el que nos damos wey con la jefa con los hijos wey y ahora que te gustaría doctor como vas con eso para que no empiezan aquí las clases para doctor padrino vamos bien por ese lado ¿sabes para donde vas? para valer verga ¿sabes para donde vas? para hacer carne de anexo ¿alguien lleva más de 5 anexos aquí compañero? ¿alguien lleva más de 5 anexos ¿y vas? ¿está en el saludo? ¿está en el saludo? ¿está en el saludo? ¿el alcohol? ¿el alcohol? tiene planes distintos para nosotros ¿cuántos de mis compañeros sentados tenemos que verga? si estaban verga ¿eres verga no eres pendejo eres verga para negocio wey eres la biose hijo de puta madre no somos la verga pinche verga los alcohólicos wey para mí si no salgan wey pero el alcohol ¿qué crees? siempre nos han tenido tu curamento haces la rocha tu negocio va de puta madre la familia de puta madre pero cumple su curamento en todo todo lo que consumiste en esos 3 veces 4 veces 10 años curaste un año wey que curaste todo 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 se lo carga la bebe en menos de un mes en menos de un mes le rompiste su puta madre a todo lo que había sobrado con esfuerzo y con sudor wey de eso se va a tratar tu vida pero si te quedas con nosotros si te quedas con nosotros obedeces a los viejos a los padrinos no los veas pendejos por eso anda valiendo verga porque ver pendejos a los viejos pinches todos idiotas mis padrinos ya estaban en un grupo de dos real mientras nosotros andábamos en los huevos de nuestros papás cabrón a veces a los viejos hay que picarles el culo eso sí porque se confía en su sillita en su sillita y bla 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 pero cuando un wey llega y le explica el culo que crece el padrino despierta enseña las pinches perlotas que traen yo lo hice putero de besos a la fecha sigo teniendo el mismo padrino de estos 15 años el mismo pinche viejo que hago y que adoro ese mismo pinche viejo yo sí lo metí en debate varias veces y por qué el otro padrino salvo a tu bien amigo ¿cuántos años tienes? 14 años tengo un hijo de 17 salvo a tu bien a los viejos a los viejos a los que ya saben de los trabajos y también a los que todavía trabajan como mejores que ganan el culo que se está dando el culo en una vez el culo padrino platícale a este morro de 14 años el culo que es perder de una familia amabas esa mujer amabas esa mujer y ella te amaba te amaba tú sabes que te la quitó el alcohol tú sabes que te la quitó la droga hijo de su puta madre regala de esa experiencia este niño de 14 años regalasela amabas esa mujer el alcohol y la droga te la arrebataron te acuerdas como te quitó tu papá el alcohol te acuerdas como te quitó a tu hermano a tu primo a tu tío a cuantos más se va a llevar al autor de tu familia ahora sigues tú yo me voy a morir en la playa como se murieron ellos no es cierto estaba dando el muro el día que se fueron la única forma que el mismo pregó encontró para mantenerse sobrio fue ayudando por el corrido ese es el éxito de doble ar ayudar a otro alcohólico liberarnos de ese pinche egoísmo que nos tiene concentrados en nosotros mismos en nuestro sufrimiento en nuestro dolor en las pérdidas materiales en no tener la casa que siempre quise en no tener la mujer que me hubiera gustado la más comprensiva quería hijos sanos y me los dio enfermos cuando nos liberemos de ese pinche egoísmo para ir a un alcohólico que está sufriendo cada grupo tiene un solo objetivo muy cordial que barra el mensaje al alcohólico que está sufriendo a eso nos dedicamos nos doblé a pasar el mensaje quien alguna vez ha pasado el mensaje quien alguna vez quien alguna vez ha padrinado a alguien sabe de lo que estoy hablando padrino cuando te vas a tu especho a tu casa y dices yo yo Michael puedo ayudar a otro ser humano si siempre he visto nada más por mí si yo mismo me siento acomplegado si yo mismo siempre te vi menos pero hay alguien que vio en nosotros lo que nosotros no estamos capaces de ver Dios vio en el alcohólico lo que no vio en un pinche científico lo que no vio en la misma religión la religión le falló a Dios no, mis hijos no extendieron ¿quién les dijo que le prendieran nombre a las putas pendejos? yo perdoné a la puta y ustedes las están quemando en hogueras pendejos ¿qué hizo Dios? le quitó esa virtud a la religión a ver vamos a ver con la ciencia médica le mandan al proscripto al drogadito y luego luego en chuchaje no pendejo no 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 quería que lo escucharas quería que le transmitieras tus conocimientos de la mente de la psicología no que lo drogaras más idiota y por ahí de 1935 se me ocurrió algo vio a nuestro cofundador Vito Peúl y dijo ¡acabón! como que por aquí va y si se lo doy a ellos mismos padre y si la clave de la sobriedad se la doy a ellos mismos empezó a funcionar alcohólicos porque nadie nadie un alcohólico para el enfermer a otro alcohólico toda la sociedad todos los que no están empapados de la enfermedad no están y te dicen es que no seas necio deja de beber no wey esto no es que seas necio wey que no dice la segunda tradición esto no funciona con el principio de la moral Bill tiene que ser algo mejor que la moral están enfermos no es que sean necios están enfermos y el que más veces recae es que está más enfermo que tú dale gracias a Dios que tu enfermedad no es tan culera como la del pinche en recalca de 30 mil adexos wey su pinche vacío está más culero que el tuyo les decía al principio de la junta estoy seguro que no saben por qué hoy se les voy a decir si lo quieren creer o no lo quieren creer es un creer hoy no pueden dejar de creer no pueden dejar de drogarse no saben por qué se drogan el bebé por la ausencia del Señor ahorita la mente de París es obstinada me lo dice el segundo padre y el cuarto va a tocar ahorita en tu vecina yo voy a ponerme fuera ibas bien güerito para mí se verga ya me abrazas de Dios ibas bien tus gritos tu pinche show toda tu mamada iba bien pero ya me abrazas de Dios ya me lo digo güerito yo con ese güey que traigo vengo a cantar chicas a tu madre tú con Dios ¿crees que no lo sabía el BW padre? el BW lo sabía él mismo rechazó el pinche la sobriedad a través de sus mentales espiritual cuando los hijos le dijo tiene que haber una manera de decir el BW tiene que haber una forma muchas gracias por ello tiene que haber una forma cabrón no mames y muy le dice si pero no yo que la quieras que es diga que del otro lado del charco está un psicólogo un psiquiatra que se llama Carl Jung y ya ayudó a un borrachín a través de la de su autoridad a que deje de beber pero sé que vas a rechazar la y cómo no la iba a rechazar si mismo que no era un prominente corredor de bolsa de la Wall Street no contipulero entra a la bolsa de Wall Street pues nuestro conjuntador era un exitoso corredor de la bolsa de Wall Street él en su capítulo uno dice yo siempre fui el primero yo siempre fui la verga yo soy dios de mi propio universo habiendo reúno le daba miedo morir este de un balazo no le daba miedo morir de que se cayera no sé que le dropearan un puto camión lo que no le gustaba a Bill de Wall Street iba a morir de borracho como muere un pinche de borracho como muere ese era su miedo era el orgullo y el orgullo y te voy a poner un claro ejemplo de por qué no le tenía miedo a la muerte él estuvo en la primera guerra mundial y dice que le murió que no se lo pudiera llevar a la segunda guerra viendo que fuera ver igual que no la vas hasta delante de la bala le cuando están los frutados como que si les estés si 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 no si si corre pero que lo alcanza y que le a su puta madre que que de dos porque somos vendidos y luego los más inocentes son los que llegan que van a estar de más de lejos porque dan bien contigo que mil doble era vendero y estoy seguro porque soy alcohólico que el boy andaba de mamón ahí en su pinche pelotón de pinche color y yo soy mamada y cuando estaban los pergasas y le salía y acá no le tenía miedo a la muerte mil doble lo que mil doble tenía miedo era morir de borracho era eso y te lo lo dice el primer paso esa es la verdadera derrota en la mano mil doble decía como yo como yo cumplo mi mente que es el corredor de la gold street como yo michael si soy la pinche pepa de la pinche del barrio de la calle como yo voy a morir como murió mi pinche este tío el pinche poncho todo extraviado en la droga y en el alcohol así nada más mueren los tepulochos los jodidos los pobres los pendejos mil doble güey está en su habitación el psiquiatra y le dicen al güey lo sacas este güey se muere el borracho hay que hacer el dedo del soldado mil doble también este manejado un psiquiatra me viene un pinche ataque abstinencia no se de que bueno en su cama fue tanto lo que sintió del dolor güey que un presidente de la sociedad de ateos dijo yo me imagino que es como Michael cuando le dan una buena de la piada que está en la noche y todavía está sesionando con el papá viejo bueno está el chocho viendo el está tomando el chocho bien culero le pasó su patino le trono el chocho en la madrugada se empezó a poner mal güey se empezó a sentir de la vega y tanto fue su pinche dolor su agonía que sintió en ese momento que dijo si existe algo que se manifieste cuando BW empieza a ayudar a públicos se encuentra con el problema de que no quiere creer en Dios no les funcionó estar impactados con Dios yo creo en el Dios de la ciencia no estás en la masa güey eres en el Dios de la evolución como que no estás evolucionado vas para atrás güey el W hace un programa y dice ya sé segundo paso les voy a dar un segundo paso estos güey y nos dice libera tu mente de prejuicios güey deja de pensar que fue primero el huevo o la gallina libera tu mente de prejuicios deja de pelear si existe o no existe porque no haces como que crees güey mira si al final le pusía resistió tú seguiste con su experiencia y tiene la capacidad de sacarte de estas chingaderas y que se te va en la vida de de que llames creyendo en dios porque lo dejamos afuera de nosotros sabes por qué el drogadicto no le dice a dios ayúdame ya no volver a drogarme porque sabes que si lo pides sinceramente tú quisieras que nosotros te enseñáramos una forma en que puedas mamarte la vaca y llevarte el hijo de tu puta madre que crees esos experimentos ya los hicieron todos los alcohólicos esos experimentos esos intentos que te la pasas haciendo ya los hicimos nosotros y que crees no funcionaron pero te tengo un lapión y una masculera de todos modos los vas sin hacer el cabrón aunque te digamos que no funcionan esos intentos esos juramentos esas disciplinas desde saliendo de aquí te vas a querer ir a poner mamá de un gimnasio pensando que con eso no pendejo no si estás pensando en chingues al revés nada más que al revés de todo lo que tu mente te dice que hagas no hagas menteros alcohlicos anónimos es para fortalecer la mente es para fortalecer el espíritu no es un pinche spa para que descansen el hígado es un pedo para fortalecerte como cuando ibas al gimnasio no a mi toca písel yo toca písel y toca abuelo y mañana toca punto y pasa mañana tu espalda aquí no aquí el día de hoy en alcohlicos arreglos empiezas a practicar el amor quizá un día tengas que lavar los baños y vas a practicar la unidad te vas a necesitar de unidad quizá en otra ocasión tengas que practicar el perdón dándole una taza de café al güey que te cae en la verga pero lo que más lo que más venimos a fortalecer en este gimnasio espiritual es la tolerancia aguantar objetes como yo a cambio de que tú lo ves fíjate me tengo de que ser un compañero enrique enrique h enrique h llegó al rico hace unos 12 13 años más o menos yo también estaba en un estado muy salvaje para que romances lo que se ve ahorita y este voy a cada rato piedroso de corazón de esos piedrosos piedrosos piedroso y no mamadas de esos huelles que si quitan una puerta de su casa para fumarse literal que quitó la puerta de su casa para irse a fumar de ese tipo de piedrosos estoy hablando no tus mamadas pinche robamonederos hijo de tu puta madre pinche robanederos no un piedroso piedroso primeros padrino y las primeras veces yo me llevo mi preso con madera pero ya sabes no la clasica la de tallo ojoncorroso chicas a tu madre déjeme la cabeza de tu mamá y de tus hijos en una charola hijo de tu puta madre ven ya en valley hijo de la ver que te traiga las sillas de rodas y mechiflas para bajar por ti hijo de tu puta madre anda chicas vien a tu madre su madre su madre su perro maldito culero chicas tu madre hijo de tu puta perra maldita esguerosa sarmosa este vien mamá de pura terapia de eso vien pura terapia de eso que crees que se seguía trocando mi ultraterapia no era sanadora no lo estaba ayudando entonces dije bueno pues pasaron años el otro día cuando vos tres años y voy a entrar para salir nada para salir algo así lo controlaba el controlador y cambió el chip también más mandando dentro de alcohólicos termónicos para ver y dije ahora pues voy a tratar de aceptar mis nombres mientras uno te robes y no quise una noche y le llegué a decir si y que no te lo no se van las tres veces pues esos tres neces que por menos eso es que si va a drogar que no quiere eso de que te dejas de drogar te dejas de drogar chico a mi madre te lo digo desde este púlpito desde este altar de esta que parece iglesia cristiana te lo digo desde ahorita de que de que dejas de drogar te vas a dejar de drogar rey de que dejas de beber vas a dejar de beber chico a mi madre te lo juro por mi santísima madre que está esta noche aquí chico chico pero unos va a ser de droga y otros no se no le funcionaba no se acaba de drogar padrino porque decía estoy en el hotel y no puedo pagar la piedra güey no me quiero morir con la droga calchón así güey a la merda carnada falleció hace un año bueno se murió como los hombres se murió padre y en su funeral le dijo pinche compadre hasta sentía como culpa güey porque le dije güey yo dije muerto el perro se acaba ramiando hoy su hijo es un dolor no me suelta no me suelta su mamá güey el entrique me lo llevaba a las navidades me lo llevaba a las fiestas de mis hijos güey me lo llevaba a nadar güey hice de todo con ese señor padre aquí está aquí está mi madre mi destino todo hice con él güey acerté esa enfermedad por eso y qué hice me empecé a dar amor empecé a decir que ya no yo quiero que me 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 Y sus últimos días fue, alguien se empujó, yo había una 10 millones de pesos, porque ahí estaba el coche de la fe, padrino, y subía aquí fuera y le decíamos, se cargó la beca, me cargó la beca así, sí, se les intentó sincero, se llegó a la zona, mi papá se puso el coche, eso fue todo el coche, todo el coche de la fe, y yo subía y le trataba de dar a la fe, padrino, que se chicó su vida, ya se destruyó el coche, y luego indisciplinado, se chicó con las tortotas, y yo le daba para arriba, no se apaya ese coche, usted no se va a morir, para abajo, sí, se me peoraba para arriba, puta más, aparte de un año después, en un añolies fallecido... Me gusta más, entonces me puse a decir que se van a dejar de lograr eso, si se van a dejar de lograr eso, yo no les puse nada más, yo de mi corazón, carnal, yo de mi corazón te digo, él es una enfermedad, pero no es mayor que con mis sedes digan que es una de nuestras enfermedades, esta fecha de enfermedad es para poderla. Hoy no, hoy, 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 no me detengo a decírtelo, es un momento que me iba a decir, decir adiós, hoy te lo digo con certeza, hoy te lo digo, hoy con latino, hoy te lo digo con fe, Dios sí existe, es mi experiencia, tú por qué crees que sigo en el regreso de la religión, hoy, si tendrás necesidad de estar viendo, yo tuve una decisión bien, yo le voy a saltar, el pinche deshonesto en la doble A, cuando yo tenía ocho años en doble A padrino, mi expareja me encontró con otra mujer, hoy, ha sido padrino de la doble A y con la hija A, no sé cuántas horas se fue, y cuando su compartimiento se hagan, te atoraron un poquito de Cénexema, y me�도 perdonar, ¿qué crees? ¿Le voy a destacar? Esa se dice el jefe, como que ya te va a un sexto paso de tu puta madre, como que ya va siendo tiempo de que tus efectos voy a caer un tantito desdichado, Y digo un tantito porque como siempre ha sido bien puto para el dolor, no creo que aguantes a ver. El jefe no me mandó castigos, solo me estafó un tantito. Solo me salí de los principios de AA, lo dice la primera tradición. El alcohol y que se salen de estos principios, no me mueren. Yo me salí de los principios de AA, no me manté la tradición. Me tuvo que llevar como pincha mogolito al psiquiatra, güey, porque no aguanté la puta depresión, güey. No aguantaba la meta. Iba AA diario, diario afadinaba, diario subía del primero en un apadrino y la puta obsesión, güey, la puta depresión, perdón, no desaparecía. Hacía oración, me hincaba, me chingaba la de San Francisco de Asís. Ahora sí, me chingué el salmo 23, ahora sí el 51, ahora sí el 143, oración y oración, oración, padrino. Y de rodillas, padrino, así mira, estrado en el suelo, Carla, así, la veladora, el copal, la biblia, luces apagadas, unas alabanzas. Y ahora sí, Dios, por favor, perdóname, perdóname porque me pasé de verga con esa mujer. Perdóname porque toda mi vida he atomellado a la gente por sentirme. Este bien yo siempre he sido un puto egoísta. Me diste el programa de AA para cambiar y lo único que hice fue pasarme más de verga con él que el Señor. Jesús, ahora sí era Jesús, eh. Y Señor, mis hombres, mis chingales. ¿Qué diablos atrás, güey? ¿Qué diablos atrás? ¡Mamá, güey! ¿Dónde está el alcohol? Te dije, ¿se trajes a él? Oye, a ti culo, güey. ¿Pensaste que porque harías dejado de beber y de trocarte ya era suficiente? ¿Pensaste que porque dabas gasto y no bebías ya era suficiente?